La masacre de la 223 abrió un capítulo hasta ahora desconocido en la criminalidad de Bogotá. La muerte de un ex policía corrupto, quien figuraba en la nómina de un poderoso emporio de narcotráfico entre Bogotá y Dubái, despertó sospechas en las autoridades, descubriendo vínculos entre narcosmeralderos y el Clan del Golfo. Este es un contenido netamente periodístico e informativo, y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Este fue Juan Carlos Uceche, asesinado junto a otras tres personas en agosto de 2022. Este ajuste de cuentas expuso una de las redes criminales en Bogotá que tiene enlaces claves con el Clan del Golfo, grupo paramilitar que tuvo como cabeza principal a alias Otoniel. Un saludo del Frente Central para nuestro comandante y jefe, Otoniel. Uceche trabajaba para una organización criminal que opera en San Andresito de la 38, un sector que sostiene vínculos con presuntos narcosmeralderos y sicarios. Según las investigaciones de la Fiscalía, aseguran que Uceche pactaba otros negocios sin autorización de la organización. Uceche manejaba una oficina de cobro desde un San Andresito en el centro de Bogotá. Históricamente ha sido un lugar donde se ha lavado activos, ha sido un foco de crimen organizado, donde han operado muchos grupos criminales durante muchos años y en el último tiempo se ha conocido que el Clan del Golfo la va a dinero ahí. Así lo indica Jesús David Escobar, periodista e investigador para El Espectador. Los paramilitares del Clan del Golfo tienen un aliado en Bogotá. A través de estas oficinas de cobro, aquí es donde empiezan la sospecha de la existencia de un cártel de narcotráfico en Bogotá, que incluso podría incidir en la jerarquía del Clan del Golfo. ¿Su verdadero nombre? Nadie lo conoce. ¿Yugua qué? Dani. ¿Cómo le dicen? Otoniel. Le dicen alias Jota la firma, uno de los criminales más feroces que operan en la capital del país, que sostiene negocios muy jugosos con Dubái. Su poder es tan grande que las autoridades lo ubican al lado del capturado alias Otoniel y su poder dentro de la organización podría superar a alias Chiquito Malo. Desde la captura de Otoniel se ha intentado, no ha sido muy claro cómo quedó conformada la cúpula del Clan del Golfo. Porque, digamos, en octubre de 2021 el general Jorge Luis Vargas, el entonces director de la policía, dijo que la estructura iba a empezar a dinamitarse, que iba a haber una purga interna entre los tres principales líderes, que son Chiquito Malo y Opa y Gonzalito. Aparentemente lo que yo he podido establecer con fuentes cercanas al Clan del Golfo es que eso no está sucediendo, que es un Estado Mayor conjunto. El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Alias Jota la firma junto con el ex paramilitar del Magdalena Medio, John Freddy Gallo, alias Pájaro, habrían ordenado la masacre de la 223 y algunos otros cuerpos en la ciudad de Bogotá, tras la disputa por el narcotráfico de la ciudad. Alias Pájaro trabajaba en conjunto con el Clan del Ostriana, señalados de ser presuntamente una de las organizaciones de narcoesmeralderos más semillas. Cuyo líder es Gerson Triana. Gerson Triana es el hijo de Horacio Triana, el conocido esmeraldero de vieja data, que terminó pagando cárcel en Estados Unidos y tiene deudas pendientes acá en Colombia por su participación directa en estas guerras verdes. Más puntualmente por el intento de homicidio de Jesús Hernando Sánchez. Jesús Hernando Sánchez es conocido como el heredero de Víctor Carranza, fue víctima de la Ostriana en un atentado en el 2012. Asimismo, durante el 2020 y 2021 se han presentado una serie de asesinatos de personas cercanas a los esmeralderos y el más reconocido es el del capo del narcotráfico Luis Caicedo, alias Don Lucho, perpetuados por la misma organización. Eran socios, a ellos les decían los viejitos, todo el tiempo han trabajado. Eso, hicieron eso allá en Bogotá, ya tiene conocimiento. Bueno, porque ya el que colaboró para lo de Caicedo fue Julio. Todos estos asesinatos que han venido presentándose en distintos puntos de Bogotá son coletazos de esa disputa de quién es el duro dentro del mundo de las esmeraldas y dentro del mercado del lavado de dinero producto del narcotráfico a través de las esmeraldas. Alias Jota la firma, ahora es el capo más buscado en Colombia y desconocido en rostro. Ha tenido unas rentas mucho más jugosas que las de alias Otoniel. Viajes por el mundo, especialmente a Dubái y juega golf en Melgar. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Será que Bogotá será un nuevo escenario para el trasiego de drogas internacional? ¿Continuarán esa ola de cuerpos del tren de Aragua y las vendetas mafiosas? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video dale like y suscríbete.